Hola amigos, sean bienvenidos a un video más, bueno pues, la noche ahora porque es de noche, miren ya de noche, miren ya de noche Estamos en el hotel Cinco Estrellas, Cinco Estrellas Cinco Estrellas porque a mal aquí la dirección del hotel hay Cinco Estrellas Hay un mollo que se mira Estamos en la Cinco Estrellas No, bravo, vamos ya Les digo que estamos acá en la ciudad capital Sí, estamos despedados en el hotel, pero no en el hotel, así que ya yo, pero vuelvo a dormir bien Gracias a Dios vamos a dormir en una cama Este viaje, como ustedes se dieron cuenta, yo expliqué que ya empezamos el proceso para la operación de Doñana Entonces, gracias a Dios ya estamos presentes hoy, un día miércoles, mañana será un día jueves, si no permite Entonces para el día de mañana tenemos a las seis y media estar presente en el lugar Tornios en la pared Traorios en la pared, ya estamos presentes Ni a Ana de la una va a estar descierta de los nervios. En todas las seis de la mañana ella tiene que estar presente ahí para que los doctores ya puedan ver la quirómano y toda la onda. Entonces a todo eso pues yo me detuve eso de decir mejor nos vamos un día antes para no tener retrasos en el camino. Porque nosotros vivimos para acá en la ciudad capital son dos horas, pero si no hubiera mucho tráfico. Pero realmente ir siempre cuesta, hay mucho tráfico, entonces preferí mejor ir un día antes y no madrugar mañana porque no voy a hacer algo, se nos puede atrasar el camino y vamos a aprender en la hora puntual que tenemos en el doctor. Entonces doña Ana está un poco nerviosa, pero es algo bueno. ¿Doña Ana? Así es. Nerviosísima, es su primera operación, me estaba contando doña Ana, imagínense. No sabe lo que es una anestesia o algo así, ¿verdad? Mira juega, yo he tenido experiencia con tres o cuatro operaciones, así como el caso de ella lo que le van a hacer ahí es como dormirla, medio cuerpo, no todo, medio cuerpo. Mi pregunta es, no es por asustar a doña Ana, ¿verdad? Pero será que la anestesia se la van a poner en la columna como se lo pondrían a una mujer cuando va a tener una cesárea para dormir la mitad del cuerpo o solo en la pierna. No, yo pienso, pienso que eso va a ser como perder la cadera, la nalga, para que se muera en la mitad. Después nos va a contar doña Ana a ver cómo le va ahí. Entonces ya, no sé, pero ya veo si a poder, bueno, me imagino, no sé, no sé, no me sé ni idea nada más, ya digo, ya se va a trabajar y todo usted. Porque yo veo que no va a dar necesidad, lo veo así, necesidad de dormir todo el cuerpo. Completa, ¿no? Pues es una operación en la cabeza, ahí sí. O en el estómago. O en el corazón. O en los ojos. O algo, usted por el destino. Ahí sí lo duerme de uno, pero en ese caso yo pienso que no, va a ser medio cuerpo. Entonces que prácticamente se va a hacer como especialista directamente en lo que es parte de una mena, no eso, mena vasculiana. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Así es. Mena vasculiana. 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 Vasculiana, me trago un inglés. Va, algo así. Entonces, o sea, es con personas... Endovascular. ¿Cómo es? Se me olvida. Ahí también me va la onda. Ajá, a mí también es que esas cosas así son bien enredadas. Yo escribí para la doctora, me olvidó ya. Hay algunas cosas del cuerpo que uno no las sabe, son bien enredadas. No, pero mírame, prácticamente es especialmente. Sí. No notamos un doctor normal pequeño, es un especialista. Sí, 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 el costo de la operación, como dije al principio, lo vuelvo a decir, es de 15,500 quetzales. Entonces, nosotros después de la operación, pues vamos a presentar comprobante firmado y sellado por la clínica privada. Para que, especialmente, la bella dama suscriptora que mandó esa ayuda, pues que ella lo vaya a ver públicamente. Y creo que es una gran bendición para doña Ana. Oña Ana, que pena usted, que puede subir tanto tiempo, pues va a parar en subir, dijo la canción. Sí, la verdad de que estoy agradecida, la verdad, primeramente con Dios y con esta hermosa dama, verdad, que a pesar de que no nos conocemos, tuvo este gran aprecio hacia mi persona. Sí me siento nerviosa, verdad, pero desde el sábado que me informaron que el día de mañana era mi operación, estoy pidiéndole a Dios, verdad, de que Él me ayude. Que Él me dé ese valor, verdad, para entrar a ese quirófano, porque para mí no es tan fácil, verdad, porque nunca he, he sabido, verdad, la edad que tengo de una operación, una anestesia, nada. Pero, tanto año de sufrir, pues, le pido a Dios, verdad, que me ayude, porque ya llegó el momento en que voy a dejar de sufrir este dolor que yo mantengo. Y que Él me permita, verdad, poder volver de la anestesia para reunirme nuevamente con mis hijos, verdad. Así es. Ese es mi mayor deseo, verdad. Yo le pido a Dios cada momento de que me cuide, me proteja durante la anestesia. Y que Dios bendiga a esta hermosa dama, verdad, que me ha ayudado, y que Dios los bendiga a ustedes, porque han sido mi ayuda, verdad, mi puente de salvación hacia mi enfermedad. Y yo sé que Dios los va a bendecir, Dios los va a proteger a ustedes, los va a cuidar cada momento que ustedes, verdad, caminen. Dios los va a cuidar a ustedes. No me cansaré de darles las gracias a Dios, a ustedes ya está, hermosa dama que me ha ayudado, que Dios la bendiga, a ella y a su familia, donde quiera que ella se encuentre. Así es, bueno, pues, muchas gracias. Y primeramente Dios va a salir todo bien, verdad. Sí, todo bien. Y se va a ir viendo la recuperación poco a poco, porque todo tiene su tiempo, entonces, poco a poco. Bueno, primeramente, pues, yo sé que todo es el primer medio de Dios. Así es. Y después, yo sé que va a estar en mano de especialistas, muchas personas capacitadas en eso, va. No va a ser una persona que está aprendiendo, una persona que no sepa, al contrario, vamos, son personas que han estudiado, que están bien capacitadas para todo ese tipo de trabajo, va. Entonces, pero siempre y cuando, pues, yo sé que Dios va a estar ahí presente en esta operación, va. Y por fe, por fe, digo de que todo va a salir bien. Así es. Todo va a salir bien, entonces, mi anhelo mío, no me puedo decirlo así, de ver a la doña Ana feliz, contenta, porque miren, muchas, realmente, con una uña que uno se levanta de un dedo, de acá, o de los pies, es un dolor, duele demasiado. Ah, sí, claro. Ahora, imagínense, ella tiene esto, como la anotia, acá, en la parte de la rodilla, va. No solo lo tiene, el dolor, el sufrimiento, ella ha tenido por muchos años, no por tres, cuatro días, por años, desde los 14 años, dijo que ella tiene esto. Imagínense, son años, que uno no se imagina tanto tiempo de dolor, sufrimiento, noche y día, o mucha, y la verdad, pues, yo creo que eso lo hace Dios. Dios hace todo eso, no lo hago yo, Dios hace todo eso, que pone personas, ángeles en el camino, como esta bella dama, que no podemos mencionar el nombre de ella, porque ella así lo pidió, porque nosotros respetamos. Yo, de igual forma, le digo a ella, que Dios la bendiga, gracias por confiar en otras personas, gracias por el aprecio que me tiene a ella, porque a pesar que no somos familia, ni hermanos, ni la conocen, ni personalmente. Entonces, no nos conocemos, mejor decir, porque no la conocen tampoco, pero con los videos nos conocen, va, entonces, este, realmente mi admiración, como decimos los chapines, va, me quito el sombrero, por esta bella dama, que tiene ese corazón, ese amor grande por el prójimo, realmente es mi admiración. Dios la bendiga, y nosotros, pues, de igual forma, acá, haremos todo lo posible, y hacer acá todo lo que se pueda en nuestras manos, y especialmente esa operación, Señor, un éxito, así es. Así es, entonces, primeramente Dios, todo va a salir bien, ¿verdad? Entonces, hoy trataremos de descansar mucho, porque mañana nos espera un gran día, dijo. Así será. Así es, entonces, este, bueno, pues, ahí por si quieren apoyar con sus oraciones, también lo pueden hacer, ¿verdad? Y todo esto es un proceso, y ahí se los estaremos llevando siempre todo, y ahí está en el pendiente también. Entonces, vamos a dejar por acá este video. Dios me lo bendiga, nos vemos. Gracias, amigos, adiós.